¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GeekNight Games. En esta ocasión vamos a hacer otro de nuestros top 5 y el tema que escogimos para este top 5 es... El retorno sobre la inversión. Ahora, este término como que no tiene, tal vez no tenga mucho significado pero en este video vamos a mezclar dos cosas que me gustan mucho como que la parte de los juegos de mesa y la parte de la economía, ¿no? Y el retorno sobre la inversión es un concepto que se usa en economía que es comparar el beneficio o la utilidad en relación con la inversión realizada, ¿no? Y de hecho este normalmente es como el primer criterio que tengo para conseguir nuevos juegos. De hecho hay pocos juegos de los que tengo que cuestan más de mil pesos, ¿no? Porque siempre estoy pensando esto, o sea, bueno, si voy a hacer esta inversión que me dé muchas horas de diversión, ¿no? ¿En qué te basaste para tu lista? O sea, ¿qué fueron los elementos que lo determinaron ya? Justamente eso, o sea, de hecho estuve revisando los precios y así como sacar de la comparación, ah, no, pues este juego, este... Sobre todo me basa mucho también en la experiencia personal juegos que a mí me han dejado mucho por esta inversión, ¿no? Yo más que nada basé el hecho de que no resiento el pagar, ¿no? Es decir, pagué tanta cantidad por un juego y no me siento timado y al demás siento que valió cada peso, ¿no? Porque creo que, bueno, al menos yo he tenido alguna que otra experiencia donde pago por un juego y de repente digo, sí me gusta el juego pero quizá debería estar más barato, ¿no? Pues vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que pasa aquí ¿Tienes alguna predicción? Ay, creo que vamos a tener una coincidencia y chance dos pero lo veo muy difícil Ok, pues ¿quieres empezar? Ok, mi número 5 está Love Letter Cualquier edición que quieran, pero Love Letter, la que venga en bolsita cuesta al día de hoy 200 pesos y la verdad te da muchísimo juego En el número 4 puse a The Grizzled Ok Por menos de 400 pesos te llevas un juego cooperativo que vas a disfrutar muchísimo En el número 3 puse a Sushi Go Party todavía menos de 500 pesos y la verdad lo que ofrece es una experiencia de drafteo que creo que ni siquiera Seven Wonders se acerca en juego base En el número 2 puse una personal, la verdad puse Viticulture ahorita lo pueden encontrar alrededor de 1400, 1500 pesos Y el número 1 es un juego que ahorita en algunas tiendas no se puede conseguir pero que lo pueden conseguir del distribuidor Es Mechs contra Minions La última vez que lo vi disponible estaba en un Game Planet y por 2,500 pesos Tienen la fortuna de poder encargar que se lo envíen a alguien en Canadá o en Estados Unidos porque en ese caso directamente del distribuidor le salen 75 dólares que son más o menos 1500 pesos Ok, no coincidimos en nada Ok En el número 5 puse Unerd que ahorita cuesta 525 pesos o 25 dólares En el número 4 puse King Domino que está a 318 o 16 dólares En el número 3 puse mi juego más caro Castles of Burgundy que está a 660 o 32 dólares En el número 2 puse Código Secreto 450 pesos o la versión en inglés la encuentras de 15 dólares Y en el número 1 Carcassonne que ahorita está a 500 pesos y en Estados Unidos lo encuentras a 30 dólares A ver, vamos de tu número 5 Love Letter Bueno, Love Letter ya hemos hablado muchísimo de este juego hiciste tú una reseña del diseñador abrimos, hicimos el unboxing de la versión de lujo etcétera, etcétera Es un jueguito chiquito son 15, 16 cartas y se juega rapidísimo y lo puedes jugar una y otra vez muy fácil de enseñar y aparte lo puedes cargar a cualquier lado La verdad creo que por 200 pesos es muchísimo juego para el costo pues que ofrece Sí, por ese precio no vas a encontrar un juego así de económico y así de bueno No sé siquiera si el 1 cueste eso y pues es mucho mejor juego Love Letter Yo en el número 5 puse Uner ya hemos hablado también un poquito de este juego hay cartas que son ruinas que te las tratas de llevar tirando dados tiras el dado seleccionas la ruina tiras el dado y vas tratando de conseguir estas ruinas entonces me parece que por el precio más o menos unos 25 dólares estás recibiendo muy buenos componentes El arte es muy muy bonito y me parece que además también tiene mucha rejugabilidad Vamos con el número 4 The Grizzled Hablamos de este juego The Grizzled es un juego cooperativo ya hemos hablado de él también en nuestro top 5 cooperativos y yo en mi top 50 prácticamente tienes que juntar diferentes cartas sin repetir símbolos si en algún momento se repiten tres del mismo símbolo pierdes y todo el equipo pierde entonces tienes que estar ahí mitigando de la juego o no la juego en qué momento paso y de repente va a haber dificultades que vas a tener por ahí con las que tienes que lidiar como de repente no poder hablar o no poder retirarte etcétera, etcétera que van complicando el juego Sí, pues este juego ya lo he mencionado yo es mi juego favorito pero aquí habrá que ver en español por ejemplo tal vez el inglés no para todo sea una posibilidad y en español quién sabe cuánto suba el precio yo en el número 4 puse King Domino que me parece igual los componentes son de muy buena calidad y me parece un juego realmente muy económico y un juego muy muy estratégico en este juego hay diferentes piezas similares al Domino que tienen diferentes tipos de terreno puede ser bosque puede ser pradera desierto y tienes que irlos acomodando en tu reino y te vas llevando puntuaciones porque algunas de esas fichas tienen coronitas que te van a vas a multiplicar todo lo que esté conectado a ese por el número de coronas entonces es un juego mecánicamente muy simple pero que tiene muchísimas posibilidades muchísima rejugabilidad y mucha estrategia por realmente 16 dólares es muy muy barato bueno pues vamos con el número 3 Sushi Go Party te pusiste cuéntanos de este juego Sushi Go Party ahora el Sushi Go normal está como en 200 pesos tiran como 250 por el doble te llevas prácticamente 5 veces más juego tienes muchísimas más posibilidades aumenta la cantidad de jugadores no me acuerdo si también el original es de 5 y este está 8 entonces lo hace todavía muy divertido y la verdad creo que vale cada peso es un juego que puedes jugar una y otra vez y de aquí a que repitas un juego con las mismas cartas puede pasar mucho rato si si lo pensé pero al final de cuentas no sé qué tanta rejugabilidad realmente tenga o qué tan bien pueda envejecer entonces eso fue lo que hizo que no lo incluía si definitivamente es un juego muy económico pero no estoy completamente seguro yo en el número 3 puse los castillos de Burgundy que ahorita revisando está 660 pesos entonces me parece que en general todos los juegos de Stefan Feld Castillos de Burgundy es de sus juegos el más económico y además el que me parece que te da también más juego que tiene más rejugabilidad sus componentes no son muy buenos pero aún así se me hace que es muy estratégico bueno para quienes no conozcan en este juego en este juego todos tiran dados simultáneamente y los están colocando en diferentes posiciones para tener diferentes acciones cada jugador tiene su tablero que representa su reino y tienes que ir construyendo diferentes edificios o diferentes fichas en las diferentes partes de tu reino y cada ficha te va a dar habilidades diferentes o va a puntuar de manera diferente entonces es un juego que tiene muchísimas posibilidades también ahora tú en el 2 pusiste Viticulture que nos dices cuesta 1400 háblanos de este juego bueno Viticulture ya hemos hablado de él en nuestros top 5 pesados en sí es un worker placement en el cual estás haciendo vino y tiene un mecanismo muy limpio en el cual vas generando vino vas vendiéndolo vas generando puntos de victoria y demás todos los componentes son muy bonitos y es toda una experiencia desde que lo abres y ves los componentes en ningún momento sientes que pagaste de más por este juego pero ya aquí está ya está la la cosa del costo que si tienes un presupuesto limitado yo te diría sabes qué mejor en vez de este Viticulture si quieres un worker placement hay otros más económicos en el número 2 yo puse código secreto que igual es un juego que tiene muchísima rejugabilidad y bastante económico 450 pesos me parece muy muy barato y además es muy divertido y este juego que te permite jugar muchas personas por equipos que no hay tantos juegos que se pueda jugar así si ese fue el juego que se me olvidó por completo no recordaba que fuera tan barato la verdad pasó desapercibido por mí yo creo que hubiera podido meterlo por aquí en lugar de algún otro juego la verdad creo que sí es uno de los pocos juegos que permiten muchos jugadores es divertido lo puedes jugar una y otra vez y además tiene como que bastantes versiones de las cuales puedes escoger a lo mejor eres super fan de Disney pues esta es la versión de Disney super fan de Marvel esta de Marvel la normal etc etc y todas son muy económicas ok vamos con el número 1 tu pusiste Bex vs Minions el número 1 así es creo que aunque como dije aunque es un juego caro estamos hablando ya más de 2 mil pesos si lo intentas conseguir aquí en México creo que la verdad vale cada peso y hay una razón detrás de que tenga este precio la compañía que lo puso es Riot Games es la creadora de League of Legends de hecho este juego está inspirado en alguno de sus personajes no tiene nada que ver con el videojuego y la razón de que lo decidieron sacar es que simplemente les encantan los juegos de mesa algunos de los diseñadores de ahí decidieron poner uno entonces Riot Games es una empresa tan grande que la verdad no tiene como que la necesidad de buscar mucha ganancia con este juego entonces lo puede sacar a un precio de venta muchísimo menor que otras compañías que se dedican exclusivamente a juegos de mesa lo hacen y eso les permite que si lo venden directamente sea 75 el precio base si si de hecho si como tú dices es muchísimo juego pero me parece en un principio cuando lo sacaron sobre todo que estaba súper súper barato lo encontrabas sí baratísimo y ya ahorita es mucho más raro conseguir entonces esa parte de que es difícil de conseguir ya ahorita y ya no al precio en un principio ya o sea si estuviera como en un principio que salió barato muy barato y creo que sí lo hubiera considerado pero ahorita que sea raro que ya sea difícil de conseguir así que ya no lo incluye yo puse de hecho mi número uno carcazón el clásico juego porque después de siete años sigo jugando el mismo juego la caja está toda maltratada pero los componentes todavía se mantienen y es un juego que tiene muchísima rejugabilidad es un juego que se mantiene me parece con mucha mucha rejugabilidad después de todos estos años todavía lo puedo seguir sacando y me va a seguir divirtiendo entonces por una inversión de 500 pesos se me hace que te estás llevando un juegazo que para mí gustó el mejor sí pensé en meter carcazón pero creo que ya es un juego tan conocido tan recomendado que ya mucha gente lo tiene en su colección al menos de los que están ya jugando juegos de mesa o conocen a alguien que lo tiene entonces creo que comprar un carcazone no es tan indispensable por así decirlo como a lo mejor ah sí invierto en comprar un The Grizzled o invierto en comprar un Codnames para mi grupo de juego porque normalmente cuando ya estás familiarizado con el hobby tienes unos dos tres amigos con los que juegas alguien tiene un carcazone ok entonces ¿cómo vamos a hacer este? ¿qué criterio podemos definir? porque tenemos muchos juegos de muchos precios ¿cómo podemos definir esto? no sé si pensando en las personas que están viendo este video o sea tienen un presupuesto limitado y están pensando bueno ¿qué puedo hacer con mi dinero? que y me estoy adentrando en el hobby o ya tengo uno o dos juegos o quiero yo iniciar mi colección ¿cómo puedo garantizar que esta inversión que estoy haciendo me dé me dé mucha diversión maximizar mi utilidad que en este caso pues esta es la utilidad ¿no? la diversión llegamos a un acuerdo de cómo vamos a establecer qué juegos dan más retorno a la inversión o sea en cuanto a la utilidad bueno ¿qué es la utilidad aquí? como la diversión es muy subjetiva dijimos rejugabilidad y los componentes ¿no? así es entonces obtuvimos una fórmula y veremos qué es lo que pasa la primera es que vamos a usar de esta manera que vamos a darle 10 puntos a rejugabilidad los que consideremos más rejugables van a tener más puntuación que vamos a sumarle a los componentes a los componentes le damos menos calificación porque creemos que es más importante la rejugabilidad le damos 5 puntos esto lo vamos a dividir por la inversión que estás haciendo y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener una cantidad de puntos que a ver qué es lo que pasa quién sabe qué va a pasar ¿no? así es entonces hemos llegado a un resultado y hay unos juegos que sí se están disparando tanto para arriba como para abajo ¿no? así es creo que Love Letter es el primero que salta sí con uno de 4.7 y pues la verdad me parece que es un juego muy barato que sí te va a dar muchas horas de diversión y por el otro lado Mechs y Viticulture están saliendo muy bajos y también Castles of Burgundy creo que a esos tres juegos les está pegando el precio ¿no? que es superior a 500 pesos sí bueno si los vamos a dejar fuera sí quisiera recomendarlos es decir si estos juegos están dentro de su presupuesto si pueden gastar ese dinero extra en estos juegos la verdad es que no se van a arrepentir Mechs contra Minions la inversión es muy poca para lo que está acostumbrado los precios en el hobby Castillos de Burgundy tiene una estrategia muy profunda a pesar de sus componentes creo que la parte de juego que tiene tiene muchísimo sí sí son muy buenos juegos definitivamente y si para ti el dinero no es el problema adelante ¿no? vale muchísimo la pena entonces los juegos que están más altos de acuerdo a nuestro criterio de evaluación es Love Letter con 4.7 King Domino con 3.1 The Grizzled con 2.6 Código Secreto con 2.3 y Sushi Copari con 2.1 ¿cómo ves? creo que aquí ya tenemos al menos la parte en donde decimos ok estos son los juegos que más te dan por tu dinero de acuerdo a la fórmula que hicimos ¿no? sí ahora si tuvieras el dinero para comprarte estos juegos es decir ¿dudarías en comprarte alguno de ellos? es decir tienes a God Names frente a ti y tienes los 300 pesos ¿dudarías en gastarlo? suponiendo que no tuvieras el juego God Names no por ejemplo pero el único que sí dudaría más sería Sushi Copari creo que valdría la pena como que invertir incluso más dinero por un mejor juego ajá ¿pero tú qué dices? la verdad estoy de acuerdo contigo creo que de los 5 es como que el más débil porque se basa únicamente en uno solo entonces es muy económico que es lo que él hizo que tuviera una tan buena puntuación ¿no? pero como ves lo dejamos fuera y metemos algún otro creo que puede ser ¿no? creo que y creo que de todas formas Sushi Go hubiera quedado en el número 5 de acuerdo a lo que tenemos sí entonces creo que vale la pena como que meter otro entonces yo propondría dos que discutamos ¿cuál de esos te parece más? que sería Mechs contra Minions o Castillos de Burgundy creo que tenemos los dos extremos ¿no? son dos muy buenos juegos y uno con excelentes componentes y otro que no tiene tan buenos componentes creo que la pregunta aquí es si Mechs contra Minions no tuviera los componentes que tiene ¿aún así lo comprarías? interesante independiente del precio sí interesante que fueran por ejemplo figuritas de cartón así es híjole no sé no sé yo creo que me guía por Castillos pero yo por la diversión que tuve con este juego la verdad es que sí lo compraría la verdad pero la verdad es que también le aporta muchísimo a las miniaturas ¿no? estamos de acuerdo que es uno de los apelativos ¿no? el hecho de que sí está caro pero recibes un montón de cosas ok ¿cuál está mejor evaluado en Burgundy? ok esto esto está poniendo muy difícil para nosotros decidir y recorrimos a BoardGameGeek hemos hablado que no siempre es como que lo más ideal basarnos en esta comunidad porque pues no representa a todos los jugadores pero de acuerdo a las evaluaciones Castillos de Burgundy está en el 11 y Mechs contra Minions en el 29 aparte voy a meter un argumento para defender a Castillos de Burgundy creo que Castillos de Burgundy ha pasado más la prueba del tiempo que Mechs contra Minions entonces tenemos que con una inversión de 2,028 pesos aproximados o 100 dólares te estás llevando estos 5 juegos ¿te parece justo? sí porque creo que estos 5 juegos son capaces de mantener una noche de juegos de aquí por todo un año sin que se resienta la verdad sí sí me parece bastante justo entonces pues aquí tenemos nuestro top 5 juegos con mayor retorno sobre la inversión número 5 Castillos de Burgundy en el número 4 Love Letter en el número 3 Código Secreto en el número 2 King Domino y en el número 1 The Grizzled o los inolvidables o inseparables como se llama en español inseparables al final de cuentas lo que de verdad importa es que tú te diviertas con los juegos y pues para eso también estamos nosotros este tipo de canales como para dar una advertencia un overview etcétera para que tú mismo te puedas generar tu criterio y decidir cómo gastar tu dinero pero también queremos saber su opinión cuáles son los juegos que les ha parecido que les ha tenido mayor beneficio de acuerdo a lo que les costó el juego entonces pues esperemos hayan disfrutado este top 5 y haya sido de alguna ayuda de ustedes si estaban esperando comprar alguno de estos juegos y pues no olviden comentar dar like y desde luego suscribirse nos estamos viendo en la próxima hasta luego establecer chau chau